Mirko le dio un duro e impensado revés a Jorge Lanata, todo vuelve Como es sabido, Mirko, el hijo de Marley, es toda una celebridad en el mundo del espectáculo argentino Y es justamente contra eso que Jorge Lanata cargó hace algunas semanas en una columna de opinión Hoy, en su vuelta a la televisión con periodismo para todos, la dupla del padre y el bebé que viajan por el mundo le dieron un duro revés Y en las redes sociales se burlaron de él Jorge Lanata regresó este domingo por la noche con Pepeta a la pantalla del 13 En la primera emisión de 2018 de su programa, se burló de Mirko y de Marley Y el chiste no le salió para nada bien En las redes sociales no tardaron en aparecer las feroces burlas por su sentido del humor, que a muchos no le hizo la más mínima gracia En el programa presentó a Carlitos, un supuesto hijo.me va a acompañar a partir de hoy a viajar por el mundo, señaló, parodiando a Marley En Instagram tenés nada más que 200 mil seguidores y el otro tiene más de un millón, ese o ese medio boludo, le recriminó Lanata Largamos por la base Marambio, que tengo un canje de camperas De ahí, nos vamos a Tailandia con suar y te doy puré de hormigas y rompemos Instagram, ironizó después Los chistes de Lanata no causaron el efecto esperado y lo destrozaron en las redes sociales Pero no solo eso, Mirko y Marley le ganaron en audiencia, ya que el periodista no logró pasar los 13.5 de rating, mientras que la dupla de padre e hijo superaron los 15 puntos con comodidad Además, en las redes se ganaron todos los elogios, a diferencia del fundador de Página 12 La nata se burló de Marley por Mirko El pibe diciendo papá en primer plano le está ganando Todo vuelve, festejó un no usuario Todo vuelve, resumió otra De cuarto lo de la nata, burlándose de Mirko Con los niños no, Gordo o Gil Con burla y todo no pudiste, lo cuestionó, furioso, un usuario en la red social en donde tanto Mirko como Lanata fueron tt ¡Gordo y todo el mundo! ¡Gordo y todo el mundo! ¡Gracias!